El Proto se va a ir a poner maravilloso Si, ¿sí? En el vídeo Ahorita sí, mira el profundo Ha hecho al mismo ¿Sogra? ¿Unaño? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Qué quiero ser un Vex! ¡No le importa el Vex audio! Un ojo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.